Ok, ¿cómo están todos? Bienvenidos a unos nuevos balbuceos después de mucho tiempo aquí reportando actividad en YouTube la pobreza con la misma cámara viejita del micrófono pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida empecemos con las preguntas de una vez porque la idea de los balbuceos es que se contestan las preguntas de la gente es el tema principal entonces al último voy a hablar de las películas si me acuerdo que tengo muy mala memoria entonces empecemos con las preguntas que me pusieron la gente en Facebook Daniela Verde pregunta Daniela Verde por unos, ¿cómo se dice? unas publicaciones o posts muy bacanos en Facebook muy chistoso sobre la realidad colombiana que son muy chéveres a ver, Carlos, ¿viste Project Scorpio? ¿viste la E3? ¿cómo ves esta generación de consolas? son tres preguntas, entonces empecemos Project Scorpio, muy arriesgado Xbox muy arriesgado anunciar que va a sacar una nueva consola tan pronto apenas han sido ya si sale el diciembre del 2017 entonces serían 5 años o 4 años de la Xbox One y ya anunciaron una nueva consola me parece muy arriesgado para que uno se va a componer Xbox One ahorita ahorita le bajaron 20 dólares más ya vale 280 dólares está muy barata porque saben que en dos años va a ser completamente reemplazada por algo nuevo mucho, mucho más poderoso es como 5 veces o 6 veces más poderosa que una Xbox One y que una Play 4 6 Teraflops es 8 Teraflops no sé, pero esos Teraflops bastante poderosos bastante porque le van a conectar las gafas nuevas de Microsoft que no dijeron nada en este 3 pero en el próximo les van a hablar más de las gafas en el próximo les van a mostrar el prototipo de Scorpio se van a conectar las gafas entonces tienen esta potencia para poder conectar las gafas y que se vea todo bien y además 4K los televisores 4K en Estados Unidos han bajado mucho de precio se puede conseguir una de 32 pulgadas o de 40 ya bastante a un precio asequible entonces los televisores 4K y bueno no va a ser no no hay gran mentira es que los juegos no van a ser a full 4K porque ni siquiera un computador de la NASA puede propiamente mover un juego a full 4K necesita un poder muy grande 2 GeForce de las últimas 2 GeForce entre cruzadas y el mejor el mejor I7 el mejor RAM para poder mover 4K full entonces va a tener un rescalador por hardware ojalá un rescalador a 4K pero va a ser 1080 eso sí 1080 y 60 FPS que es lo que ellos quieren con un rescalando a 4K o 4K ready pero el 4K si va a ser para Netflix para YouTube y para otras opciones servicios de video que si hacen streaming a 4K eso si lo va a poder mover muy bien lo que son juegos eso si es diferente pero se va a ver muchísimo mejor va a tener mucha más potencia y entonces yo no sé para qué uno va a componer Xbox One ahorita para qué uno ahorre la plata guárdese la platica mi hijo espera un añito siga jugando en su PC siga jugando en su Play 2 hay mucho ahí yo llego en mi 360 pero para qué uno es para que uno es para que uno es para que uno es Slim la Slim es un poquitico más poderosa y tiene mejores opciones pero para que si la Scorpio es lo siguiente es una nueva es una nueva consola y eso de que ningún jugador se va a quedar atrás eso no me lo creo de pronto por los primeros dos años o por el primer año van a salir unos juegos que van a servir para las tres las tres Xbox One pero ya en el 2020 2019 van a empezar a salir juegos exclusivos o solamente los puede mover un Scorpio obviamente la tecnología va creciendo los creadores quieren más potencia mundos abiertos más bonitos más cosas en la pantalla y muchas cosas no les va a poder mover un Xbox One Xbox ni siquiera puede mover cosas buenas ahorita tienen que bajarlo a 720 para que se puedan mover bien entonces dentro de dos años va a haber juegos que solamente les va a poder mover la Neo y la Scorpion olvídense lo que ellos digan eso es puro marketing pura publicidad que ningún jugador se va a quedar atrás solamente le dicen eso para que usted se compre un Xbox One Slim o un Xbox One solamente para eso pero entre dos años o tres años le va a tocar comprar la Scorpion obligado listo viste la E3 ve poquitos porque vivir la E3 es como ir a una exposición de Ferraris ver un montón de carros que uno nunca va a tener es como masoquismo yo pa que voy a ver un montón de juegos que con esta situación económica mía cuando voy a poder jugar nunca nunca voy a poder jugar eso es muy difícil no voy a ver alguna situación en la que yo tenga suficiente dinero libre para comprarme una consola nueva el live o el network y comprarme los juegos que ya no se pueden piratear originales a un costo de 60 dólares Cristo bendito o sea no hay una situación en mi vida donde yo tenga tanta plata libre para darme esos gustos no entonces me la vi por encimita vi los resúmenes vi varios videitos de varios juegos pero es que para que antojase de algo si me entiende a ver como ves esta generación de consolas muy complicado la primera generación donde van a haber actualizaciones van a van a cambiar a cambiar las las máquinas cada tres años quien sabe si la Scorpio sea la última quien sabe si la Neo sea la última de la generación play 4 puede haber más puede haber más entonces está muy muy complicado y esta generación con el con el DLC la generación anterior empezó apenas con el DLC y no era algo tan presente en los últimos juegos era más presente pero usted en la generación atrás usted todavía podía comprar un juego pasárselo y todavía tenía todo tenía jefe final tenía tal multijugador pero es que en esta generación ya están tan acostumbrados al DLC lo tienen tan metido en la cabeza que ya crean los juegos y ya los parten en pedazos antes de vendérselos y le meten tanto DLC o sea el juego está incompleto hay muchísimos juegos están incompletos ahorita y le meten ustedes DLC por hasta los oídos para poder jugarlo completo tiene que gastarle para ahí 150 dólares un juego para poder estarlo completo cosa que estaba en la generación antigua aunque juegos eran cortitos estaban completos entonces es muy difícil el DLC el nuevo hardware las actualizaciones muy difícil y todos los MMOs juegos que solamente online solamente shooters con poquitos modos o sea me quedo con mi 360 me quedo con el Play 2 puedo demorar mi Play 1 en el Play 1 aquí en el computador entonces menos mal que soy pobre y si uno si uno estudia la tampa en plata yo caería por todo ese marketing yo soy una persona de carácter muy débil y me dejo comer muy fácil por el marketing no compraré Street Fighter 5 pero si me compraré esos juegos nuevos y me daría cuenta que hay que un par de DLC para jugar los completos listo ahora David Chanatos pregunta es Shura volverás a subir y me plays más seguidos como hacías antaño lamentablemente ya no se puede hacer esas cosas la situación en mi casa ha cambiado ahorita estoy trabajando y cuando no estoy trabajando estoy aquí cuidando o estoy acompañando a mi mamá no tengo casi tiempo para hacer cosas mías solamente cuando por la noche cuando mi mamá se acuesta a dormir y entonces tengo para ir dos horitas y las aprovecho para jugar 360 de más no puedo no puedo no puedo sentarme aquí a hacer un gameplay y editarlo porque tengo que estar pendiente de otras cosas se sabe como es la vida una gente aquí ya tiene obligaciones en la casa entonces lamentablemente no se va a poder hacer mucho de gameplay va a poder hacer un OKCAD cuatro meses algo así de verdad o tres meses cuando tenga un ratico como este unas horitas libres entonces puedo grabar algo y que no me meta por inga listo José Olivares pregunta ¿qué opinas del E3 de Sony? por lo visto ha sido la que más generó más expectativa de opinión del God of War nuevo y del nuevo juego de Kojima eso no es un juego no es nada solamente una cinemática y esta viene de algo más personal mío ¿qué te pareció el anuncio del juego de Spider-Man? a ver empecemos el E3 de Sony no me lo vi medir solamente los resúmenes lo que pasa con Sony es cuando las mujeres cuando se enamoran ahorita todo el mundo está enamorada de Sony son como una niña como una mujer enamorada o sea por más que la otra persona haga cosas buenas y cosas importantes a la niña no le importa la niña está precisamente la persona que está enamorada no le importa lo demás puede hacer de todo y cualquier cosa chiquitica que haga el novio ay entonces entonces todos estamos todo el mundo está enamorada de Sony y la verdad Sony no muestra solamente puras cinemáticas y promesas promesas cuando sí el novio el nuevo novio promete que algún día va a ser todas las cosas que prometió y la mujer enamorada ay si yo te creo si porque te quiero mucho entonces dios de la guerra 4 eso no es un game play digamos la verdad eso no es un game play eso es una cinemática con menús con movimientos de game play pero eso son videos como el watchdog se acuerdan la primera vez que todos los watchdogs wow que la noche que la lluvia que yo no sé qué la ciudad como a bala de bueno y como es terminación de watchdogs entonces son cinemáticas disfrazadas de game play pero de pronto puede ser adversario creo que eso fue eso está lo estamos de la playstation se ve demasiado bien hasta para un play 4 no me creo no me creo esa cabeza son de un playstation pero muy bacano muy bacano como peleas de las ejecuciones todos los los ambiente no me gustó lo que no me gustó es la tendencia ahorita de humanizar a todos los personajes de los videojuegos hacerlos todo como si fuera una película de una película con sentimientos con emociones humanizando a la persona como tipo un charted 4 como tipo last of us como todos esos juegos de david cage como si ustedes si me entienden Kratos porque tiene que tener un hijo y ser padre y preocuparse por su familia y hacerlo como un hombre sensible y poner todas esas cinemáticas tierras familiares hacerle como una medio novela Kratos cuando lo que me gusta es que Kratos era un mamí bravo que iba a vengarse de todo el mundo y mataba y mataba y seguía matando y ta 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 como un juego un poco eso me acuerda como los contra como algo así de antiguo que solamente era ir y matar los malos y ta 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 dele dele ahorita todo tiene que ser como una razón emocional y que tenga razones por si no y entonces eso no me gusta Kratos debió ser igual un man es bravo un hijo de pucha un duro que no le da miedo de nadie matando de todo todo tiene que ser así entonces no me gusta ese caso no me gustó pero Dios de la Guerra siempre es de la Guerra siempre va a ser bueno Ascension no le fue bien pues no sé por qué porque yo el demo que jugué me pareció muy chévere pero Dios de la Guerra siempre va a ser bueno no creo que venda tan bien como esperan porque siempre va a ser un juego como es un hackashlash no me gustó la cámara desde la espada para Kratos no sé siempre va a tener una cámara aérea un poquitico lejana entonces como que van a cambiar eso también entonces vamos a ver como resulta el Dios de la Guerra nuevo siempre va a ser bueno los Dios de la Guerra si la misma empresa lo hace siempre va a ser bueno pero no me gusta esas partes cinemáticas emotivas que da Kratos listo el nuevo juego de Kojima eso no es un juego Kojima ya dijo que eso solamente era una cinemática que le inventó con el man de Joaquin Dead para un proyecto X o sea no tiene juego no tiene gameplay puede ser un juego como Candy Crush no se sabe nada porque Kojima dijo que solamente era una cinemática un prototipo de algo que él estaba pensando o sea que no hay juego Kojima es el experto en vender promesas vacías Kojima es el rey del hype él cree él en su mente cree que es un genio como Miyamoto él cree que es un duro como Miyamoto porque solamente ha hecho Metal Gear y el juego de los robots pero le falta mucho para ser Miyamoto yo no se porque la gente le tiene tanto respeto y wow como si fuera el gurú pues el duro aquí viene el mejor creador de juegos por Metal Gear y por el de y Son of the Ender solamente y también hizo Snatcher pero Miyamoto ha hecho muchísimo más y la gente no le ha ido de la trata tanto como a Kojima no entiendo de dónde sale esto hay muchos creadores de videojuegos el tipo el que hizo Gears of War el tipo que hace los de Bioshock esos son muy buenos productores pero no los tienen tan endiosados como ¿por qué es tan endiosado Kojima? nunca he entendido eso sale él y todo el mundo es como que ay Dios mío vino el su nuestro salvador y Sony lo contrató por eso porque el tipo está endiosado por eso lo contrató Sony porque puede sacar un juego de Tetris y todo el mundo ay va a ser 10 sobre 10 este personal anunció el juego de Spider-Man no lo vi bien se ve bueno ojalá que sea todo el mundo dice que el Spider-Man 2 es el mejor juego entonces ojalá sea como ese ojalá sea como ese pero a mí los juegos de superhéroes no me llaman casi la atención el de Crepardo estuvo bueno y compré el de Deadpool me falta jugármelo por los juegos de superhéroes no me llama mucho la atención bueno Daniel Enrique Carvalo Santamaría pregunta ¿es verdad que si comes bastante crema de coco te haces más alto? eso es comprobado científicamente Gavier Barcala pregunta Gavis Dantex pregunta ¿me pongo el vestido rojo o el rosa? Gavier Barcala es como el Kaylin Jenner de Argentina ¿ustedes saben quién es Kaylin Jenner? el que era el papá de los Kardashian y dice ese es el esos Gavis Dantex en la Argentina todo esto del cambio de género y todo es para evadir la relación de su familia con los Kirchner pero bueno él lo intenta la segunda pregunta que él hace es ¿a qué has estado jugando últimamente? ¿no me harías un gameplay dedicado a mí el Tiny Toons Adventus de NES? oh entonces otra pregunta es ¿qué pelis que recomiendas para este fin de semana cuando sea? ayer vi Teveilo el velo me gustó bueno listo empecemos con el con este con este Gavis Dantex que pregunta varias cosas ¿a qué sugo últimamente? todo está en las preguntas bueno lo que me acuerdo lo que me acuerdo es que Max Payne 3 es el mejor jueguito de Rockstar que yo he jugado mejor que el de Vaqueros mejor que Grand Theft Auto van a matar pero sí mejor que Grand Theft Auto no tiene el pedio de manejar de punto A punto B que tiene Grand Theft Auto Max Payne 3 va de una a la acción buenas cinemáticas como una película de Hollywood tienen todo el presupuesto del mundo más me metieron toda la plata hermosas cinemáticas y va directo nivel nivel acción 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 partes emotivas ese Max Payne es muy salado es el tipo más de malas del mundo es más de malas que Gavis Dantex el tipo pasa de todo lo malo y siempre sobrevive en el Max Payne 3 y que le fue mal mataron un montón de gente hasta que por fin pudo pillar quien es el malo y ir a cogerlo pero uy fue pucha muy de malas Max Payne pero que montón de acción hay ahí y una buena investigación sobre una mafia sobre por qué está pasando esta gente es en Brasil y me gustó mucho en Rostras investigan bien las ciudades investigaron las favelas investigaron la parte rica de Río de Janeiro entonces mostró bien la cultura ahora sí le mostró bien las favelas todo muy bien hechas la parte rica como es la política la corrupción la de la policía en Brasil hay mucha corrupción entonces me gustó mucho la investigación estuvo muy bien hecho Rostras y le dedica mucho tiempo a sus juegos cuando fueron a en Panamá donde las voces de los enemigos eran puros colombianos se les notaba en la senta la voz que eran puros maricas colombianos que ¡eh! ¡hue puta! mal parido esos son colombianos voces colombianas ahí en Rostras muy bacano después de más pintas que me gustó mucho seguí con uno de machete aboliado que es el Dynasty Warriors ese que a muchos no les gusta Dynasty Warriors es por lo repetitivo pero usted lo piensa en todos los juegos son repetitivos usted hace lo mismo en todos los juegos no me diga que no en Dynasty Warriors se tiene que hacer es bolear machete a todo lo que se mueva pero es una guerra usted tiene que ir a ciertos puntos específicos a derrotar ciertos generales o a defender un punto o atacar un punto o a activar una trampa a tiempo y es muy bueno estuvo un modo de un modo de historia donde usted sigue la guerra en China de los tres reinos y cada familia es un reino diferente entonces una familia son como diez niveles y cada nivel dura cuarenta minutos entonces haga el cálculo y son tres familias una familia pequeña cortica y la historia de los otros la gente especial que tiene sus misiones individuales entonces pues son treinta cuarenta horas de juego en niveles distintos y cada nivel usted puede escoger entre tres personajes entonces cada nivel es con una persona cada nivel es diferente con un personaje diferente que tienes movimientos y armas distintas eso le da mucha variedad a un juego que de por si es bastante repetitivo pero la variedad está en los niveles los personajes y sus movimientos y sus armas cada persona puede tener dos armas se puede ponerle hay un total de veinte tipos de armas diferentes hay mucha variedad en esa parte eso me gustó mucho después de eso hay un modo que usted es un pequeño soldadito y tiene que ir subiendo los rangos y empezar a hacer un pueblito ir ganando batallas para coger plata y armar una ciudad ese modo también me gustó mucho entonces tiene mucho contenido tiene hasta igual a los ocho pero no sé yo sé que no es para todo el mundo para mí me parece muy chévere y después siguió uno de la segunda guerra que se llama For Honor Por Honor ese juego sí me recordó mucho a los Medal of Honor eso podría hasta llamarse Medal of Honor 5 y no tendría problema con eso porque si cuál es el Medal of Honor es de la segunda guerra un periodista que se vuelve soldado se vuelve se mete a la el soldado pues empieza a pelear la resistencia en una ciudad y mientras pelea en su ciudad para defender la ciudad va recordando sus otras misiones en Europa en París en el norte en varias partes y es muy parecido a Medal of Honor por los niveles leales los anemanes tiene torretas partes bacanas buenas armas se centra mucho en el sigilo los niveles están diseñados para que estrellas escondidas y mate los enemigos silenciosamente yo si mucho mato a dos si mucho mato a dos y me pillan y ahí si se arma la bol de plomo menos mal porque no me gusta el sigilo en todo nivel si mucho francotirador pum mato a tres me escuchan y se van de mi venga si que putas con la metalleta darle plomo es todo mi paquete en el sujeto cortico pero bueno listo que más es eso es lo que juego últimamente después de eso lo que estoy jugando ahorita es el South Park Stick of Truth la vara de la verdad buenísimo me acuerdo de los antiguos Final Fantasy por el estilo de combate por turnos no se porque los gringos le temen tanto a los combates por turnos no se porque los odian tanto los gringos que hasta el Final Fantasy nuevo parece Devil May Cry solamente por no ponerlos por turnos los turnos son muy bacanos y me gusta mucho el sistema de peleas muy bonito es como jugar en un episodio de South Park muy bonito el humor muy chévere me parece un RPG clásico con el ambiente de South Park está muy bueno ahí voy con ese listo Mariasunf Gameplay dedicada a mi de Tiny Toys Adventures de NES Tiny Toys Adventures yo no sé si hay dos versiones pero que yo jugué en Family Nintendo tengo un gameplay completo de ese pero si quiero lo iba a subir dedicada a Gaby Dante no tengo problema feliz que me recomiendas para este fin de semana hablemos de películas hablemos de cine que me he visto yo tengo que verme el Conjuro 2 estoy esperando que salga en buena calidad todo el mundo dice que es muy buena entonces estamos esperando para eso pero en mi casita lo que yo he descargado me gustan las películas independientes no me gustan mucho las de Hollywood solamente veras las de Hollywood me aburriría mucho hay muchas películas independientes muy buenas la casa de Hausen Woodline Payne así se llama la casa de Woodline Payne es muy buena me gustó mucho la historia típica de una familia que se mueve una casa nueva de la casa está embrujada es una pareja una señora embarazada con el esposo que se mueve a una casa y le empiezan a pasar a la señora cosas apariciones fantasmales pero no son fantasmas de frente eso me gusta no muestran la cosa de frente de computadora no son cosas puertas que se dan las cosas que se muevan los sustos están muy bien hechos muy inteligentemente hechos si muestran unas sombras pequeñitas a la atrás que son muy miedosas y empieza solamente a la mujer a la señora cuando llega otra gente no pasa nada se empieza como a obsesionar con eso y es toda una historia de la señora y la explicación que dan de por qué está pasando eso es una de las más originales que yo he visto no es ni un fantasma ni que alguien se murió ni que alguien se suicidó ni es un demonio es algo muy original que puede ser hasta cierto entonces es muy bacana la explicación que dan de las apariciones que hay en esa casa muy bacano después otra que me acuerdo Dark Signal la señal oscura es una película de slasher de un asesino me parece muy bacana son dos historias la historia de una señora que va a llevar al novio a robar una casa y ella mientras espera al novio va escuchando la radio y la otra historia es en la emisora de radio donde la conductora llama a un espiritista para contactar un fantasma el fantasma le dice que en una casa que están robando hay un asesino entonces las historias se entrecruzan y es muy bacana el asesino está muy bien hecho es muy misteriosa hay fantasmas hay asesinos psicópatas hay una pelea muy bacana al final muy bien hecha y me gustó mucho muy interesante la premisa de la película bueno cual otra que me acuerde Inhumano es de una es en París de un señor que lo acusan de asesinato de como es una familia de mordiscos entonces empiezan a ver que este tipo es como medio hombre lobo que es como grande peludo y cuando llega de un año se transforma en un asesino entonces la abogada investigando intentando defenderlo es bastante gor tener cosas de cámara en mano me parece muy chévere esas son las tres que yo me acuerdo listo ahora vamos a Raquel de Lucas o LadyCross 1715 bro que te parece un nuevo God of War ya hablé de eso Resident Evil 7 ¿por cuál consola te diría si te dieran elegir el próximo a salir PlayStation 4 Neo Scorpio o Nintendo NX listo vamos a ver Resident Evil 7 mi hermano me dijo que si iba a bajar el demo para yo poder jugarlo cuando fuera no había jugado el demo he visto muchos videitos en YouTube y con el mayor pesar les digo señores y señores eso no es Resident Evil eso es PT combinado con Slender combinado con Aulas combinado con todos los juegos de terror de ahorita que ven todos los youtubers eso se volvió Resident Evil 7 o sea la gente odio tanto la 6 injustificadamente para mí el problema de las críticas es cuando 4 o 5 páginas de videojuegos le dan una mala calificación en un juego empieza la bola de nieve entonces todo el mundo dice uy ese juego es malísimo así nunca lo habían jugado dicen si ese juego es malísimo si no eso es terrible no 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 eso sirve para nada eso es una basura y así no entonces empieza la bola de nieve a crecer a crecer injusticia así sin la gente el 90% de la gente no lo jugó pero como la otra gente dijo que era malo entonces es malo eso pasó con Resident Evil 6 si señores si se volvió mucho shooter eso si lo admito mucho shooter mucha bala entonces entonces ah que camcón que va a ver a sus raíces listo veban a sus raíces y al parecer lo único que hicieron fue bueno que es lo que está de moda en lo que tiene que ver con horror y se metieron a youtube y vieron a todos esos youtubers viendo videos de esos juegos de sustos de Slender de PT que gritan a la cámara cuando aparece una cosa eso es lo que está de moda hagamos uno así y eso es lo que hicieron eso que el tipo hizo el demo antes de que aparecer a PT no se lo cree nadie eso es una copia de PT una copia de Slender de Outlast el mismo protagonista cobarde mariconcito que no tiene ni una armita ni puede pegar un puño eso me la huela a mi me la huela eso entonces no juego esos juegos usted juega con un cobarde ni el hijuemadre que solamente lo único que puede hacer es correr y esconderse que es eso los Resident Evil nunca han sido con cobardes siempre han sido con manes que van y pelean las muchachas los manes siempre van tienen armas y los con cuchillo pero que es eso nunca me gustó eso se volvió Resident Evil ahorita la gente si es un buen es muy miedoso tiene muy buenas gráficas buenos sustos pero que carajos pasó con los zombies todos los monstruos de Resident Evil son creados por el virus de Umbrella todos son mutaciones no hay fantasmas no hay nada sobrenatural nada de espectros ni de magia todo es por Umbrella y todo es biológico todo son mutaciones hasta la velocidad de Wesker los poderes psíquicos de Wesker son producto de las mutaciones del virus pero esto que no quiero fantasmas en Resident Evil no quiero espectros no quiero paranormal no quiero magia en Resident Evil por favor señor no me lo dañen así solamente porque es lo que está de modo que hay dos millones de gente de gente que vio el video de PT de tipo como gritaba con los sustos y entonces ojalá que no ojalá que no dijeron que si iba a ir armas y balas pero casi muy poquita ojalá no juegue con un maldito cobarde que tiene que correr esconderse eso no me gusta listo ¿cuál consola te haría si te vieran a elegir el próximo a salir? aunque mi día no sé no sé ni idea porque es como a usted le digan que el Lamborghini le gusta más todos son buenos y nunca va a poder tenerlos entonces no sé todos son buenos me imagino hay que ver la NX con que sale si es igual de poderosa que la Scorpion ahorita que la más poderosa es la Scorpion es la más poderosa teóricamente todo es teórico porque los los aspectos que han rumorado sobre la Neo no llegan al poder de una Scorpion creo que Sony toda lo puede mejorar y llegar a un nivel de la Scorpion no sé si la NX tendrá el poder de la Scorpion no creo entonces vamos a ver todo se resume al poder de la consola si la consola es poderosa van a hacer un montón de juegos para eso van a tocar la puerta ojalá que no ah no me tiraron un recibo entonces no sé en verdad no tengo ni idea si yo tuviera la plata si yo me ganara la lotería me compraría un PC bien poderoso compraría dos GeForce GTX la Mildo yo no sé qué las entrecruzaría con la última Intel Core i7 32 GB de RAM el mejor el mejor board la conectaría en mi televisor 4K y ahí jugaría de todo me haría una cuenta en Steam y descargaría y si tuviera plata me compraría los juegos y me jugaría de todo eso es lo que yo haría si pudiera escoger listo Roberto Franco ¿qué opinas del nuevo God of War? ya lo vi de eso que se apreció en Play saludos camarada si Dios de la Guerra ya hablé de él esa es mi opinión sobre Dios de la Guerra y bueno ya hablé de películas hablé de lo que ya he jugado entonces eso completa los balbuceos ya van media hora carajo tengo que apurarme a listarme para ir a trabajar y almorzar y un práctico de poringa recuerden nunca darle mosna si no les gusta el video como es un chicle chao stop